Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres. Y porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, tan los quiero que no los quiero ver pobres. No les voy a venir a regalar, les voy a dar las herramientas para que crezcan y para que lleguen a donde ustedes deseen. Quiero que a sus hijos les vaya bien. Quiero que a la familia les vaya bien. Son regalos, no los estamos comprando, son regalos. Y la verdad estoy muy emocionada, muy contenta. Gracias a los vecinos, a las vecinas, a algunos compañeros de la política que tuvieron a bien enviarme muchos regalitos. Qué bonito, la verdad. No me gustan las fiestas, no me gusta celebrar mi cumpleaños, pero sí me siento muy emocionada de recibir tanto cariño. No gobierno para agradarle a nadie, gobierno para dar resultados. Para eso a mí me contrataron y para eso me pagan poco más de 100 mil pesos. Hoy el gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc toma la decisión de unificar, de poner orden y de limpiar. Y entonces se retiran los rótulos, lo cual no es arte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.